Al fin, llega el comienzo de este partido que en tantas bocas he estado durante la semana. Toca conocer el de Sela. Tengo el cosquilleo de las grandes ocasiones. ¿Quién ganará? Bienvenidos al Paseo de la Castellana. Sí, estamos en el Santiago Bernabéu. Escenario inmejorable para disfrutar de un duelo del Deporte Rey. Soy Miguel Ángel Román y me voy a encargar de la narración. Y a mi lado, una leyenda. Qué barato está lo de leyenda, ¿no? DJ Mario. Hoy tenemos un bonito duelo de la Liga EA Sports. Turno para el Real Madrid, que jugará contra el Alavés. Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios. Espero que veamos un partidazo. Balón para Valverde. Y con Adelica, que va por el gol. Veamos el esquema del Real Madrid para el día de hoy. Bajo palos estará el ucraniano Lunin. El pajarito Valverde contribuirá con su energía junto a Jude Bellingham. Ojito a la velocidad. Federico Valverde. Vaya tajada. Nada, había fuera de juego, pero el susto se lo ha llevado. Ojito con Bellingham hoy, que puede marcar las diferencias. Cuando lleva la bola, espera que la tiene. Bien defendido, pero ojo que hay peligro. Y la para. Vinicius intenta abrir la defensa rival con el balón en los pies. Ojito a Bellingham, que va por el gol. ¡Menudo bloqueo! Por poco, pero se quedan sin una gran ocasión. No, 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 no. ¡Va por el gol! ¡Va por el gol! ¡Va por el gol! ¡La tienes Rodrigo! Prueba a disparar Hace gala de su concentración con esa parada Solo hay que escucharlos, eh La grada está motivadísima con el córner La toca Rüdiger Tapa el tiro y respiran La está protegiendo de lujo Pelota que roba el Madrid Rodrigo Ahí la toca Valverde Recibe de nuevo Rodrigo Parabón sensacional de Locos Ese pase promete Se la juega pero sale victorioso con el balón Veo demasiado Replegado al equipo, eh Están regalando terreno Ha acabado con una jugada Peligrosísima Tiene que lidiar con la presión Peligrán La toca Valverde Qué reacción al disparo Pueden respirar Había posición de fuera de juego Lo que tos Puedo Lo que tos El equipo Es el equipo Es el equipo Jude Pellingham Pellingham goza del apoyo de su equipo Alex Sola Bien luchado ahí El Real Madrid quiere acaparar el juego Llevan unos minutos sin perder la pelota Solo les falta tener más pegada en el último tercio de ataque Para así marcar el gol Que les ponga por delante en el marcador Y ahí siguen con el guión de todo el partido ¡Qué bien se ha ido! Y se más que el gol Atención al rechace Consiguen despejar el balón Esférico para Kroos Para Kroos La paciencia no sirvió de nada Ojo que quiere hacer la jugada personal Ojo que tiene el espacio por delante Palo para Vinicius Para Kroos La toca Valverde Qué pena que esa gran jugada acabe así Madre mía Tremenda indignación entre los aficionados Tras esa caída dentro del área No han pitado penalti Nacho Fernández Nacho Fernández Jude Bellingham Juega Vinicius Jr. Palo para Vinicius Palo que recupere el Alavés Alex Sola Ojito esa jugada que lleva peligro Paquetito directo hacia el área Y no duda en señalar la pena máxima Penalti para poner esto 1 a 0 Lo salva Magnífico esfuerzo para parar el penalti Cross Pelota para Jude Bellingham Y logra hacerse con la pelota Cuidado que sigue con la pelota Blanco Eso había que sacarlo como fuera Se vienen cositas Se viene la contra Un minuto más Ojo que Rodrigo no suele fallar desde ahí Gol, 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 gol Tanto va el cántaro a la fuente Que al final se rompe Nos ponen de nuevo la acción del gol Metieron un balón muy inteligente al espacio Aunque el portero quizás podría haber hecho más Con la pelota esta para el primer palo Se termina el primer tiempo llega el descanso en el Bernabéu cuando Rodrigo tiene el día marca la diferencia hoy parece que el brasileño está muy inspirado Mario está jugando de fábula en este partido y además ha puesto por delante a su equipo en el marcador cuando más falta hacía ojalá caigan más goles se juega ya la segunda parte podrá sacar fuerzas el Deportivo Alavés encontrará la inspiración para remontar el partido recibe Vinicius bloquea la trayectoria puede sacarse el pase al área ahí está Pelinca le arrebata el balón cerca de su propia área Javi López el Alavés tiene muy claro hasta donde quiere llegar el Alavés se hace con la posesión la tiene Rodrigo acude al cruce con seguridad puede sacarle partido a ese recurso ese centro busca remate en el área ahora ataca el rival ahora ataca el rival ahí está Rodrigo lo puede matar para adentro gol, 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 gol se pone dos arriba Madre de mi vida, que sangre fría en la definición Y no se la repe, como levanta la cabeza Y la pone justo ahí, perfecto Acaban de doblar su ventaja 2 a 0 Apgar Sube el balón y puede pasar cositas Freen el ataque anticipándose al balón Atención, que pueden salir en estampida Bellingham Valverde con el balón Y obstruye el disparo, disipa el peligro Javi López El Alavés la acaba perdiendo Vinicius Junior Sigue avanzando con determinación el Real Madrid Veo demasiado replegado al equipo Están regalando terreno Balón para Vinicius En el área hay que sacar el balón como sea La tiene Rodrigo Rodrigo puede chutar Se juega el tipo en ese disparo La tiene Schoemeni Han perdido la pelota Buen juego de espaldas Ruido ensordecedor en la grada Que sigue pidiendo penalti Menudo momentazo para recuperarla El segundo tiempo tiene los minutos contados 20 concretamente Vinicius se lanza con el balón para intentar crear peligro Ojo a esa oportunidad Pita el libre directo después de haber otorgado la ley de la ventaja Decisión justa Se produce un cambio en este momento Acaban perdiendo 15 minutos para que suene el pitido final Anticipación clave en el área Vinicius Junior Fede Valverde La tiene Rodrigo Ahora Pelicamp Se la juega pero sale victorioso con el balón Rompe la primera línea de presión Y tiene espacio para correr Ander Guevara Ander Guevara Ander Guevara ¿Cómo acabará esto? Eso había que sacarlo como fuera Blanco Pelota para Jude Bellingham Valverde Estaban ya con la muerte en los talones Se vienen cositas Se viene la contra Quique García Ahora lo ves Ahora no lo ves Se la ha jugado y es lo que hay Puede ser expulsión La roja estaba cantada Era el último recurso en defensa Y lo siguiente Era el duelo bajo palo Sí Un castigo justo Porque prácticamente Les ha quitado Voltes y seguro La roja Y 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 la roja Paro Paro No se ha complicado la vida Ya ha desviado el balón Bastante tenía Con evitar el gol Pon el balón en el área Con mucha intención La defensa consigue alejar el peligro Reanudarán con las manos Dos minutos más Nos dicen Falta para el Madrid Y esto es todo por hoy Suena el pitido final Y el Madrid ya es definitivamente El ganador del Champions Han sido claramente superiores Y esa ventaja de dos goles Me parece hasta corta El partido de Vinicio Junior Ha sido todo un espectáculo Lo tiene todo Para el fútbol de máximo nivel Pues una gran actuación De este hombre Y además su equipo Se lleva la victoria La suerte le sonríe La suerte le sonríe Se va a ser el isolated El partido se va a la Roja Va a ser el factor Y ahora Hay un폰 El partido E El partido